Los resultados de Vox confirman la tendencia. En Cataluña hay un anhelo de cambio y de esperanza. Nuestro partido ha sido el que más ha crecido. Ha obtenido representación en las cuatro capitales de provincia en Cataluña y ha entrado en lugares donde ni usted se lo podía imaginar. Manresa, Salt, Vendrell o Salou. Son el retrato perfecto de esa ola de esperanza que está creciendo en Cataluña.